Después de casi 15 días sin actividad en la zona, los trabajos de la obra de la avenida Lázaro Cárdenas se reanudaron en este día, informaron las autoridades municipales que de acuerdo a la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, supervisó la renovación de la avenida Lázaro Cárdenas con el tramo de Calzada Juárez a Vicente Santa María, acción que consistirá en la demolición del pavimento existente y la colocación de concreto hidráulico estampado, mesetas peatonales que permitirán cruces seguros, además de la rehabilitación de tuberías de red de agua potable, drenaje pluvial y sanitario con sus respectivas descargas. Al respecto, los vecinos y locatarios de la zona esperan que esto pueda avanzar más rápido para poder reactivarse de manera normal. Un poquito detenido, pero ahorita lo que nos está afectando es el agua, yo vivo aquí enseguida y nos corta mucho el agua, entonces quisiéramos saber si nos pueden apoyar en ese aspecto que no nos falle el agua porque necesidad de lavar y todo eso, pero la obra va muy bien y esperemos que la terminen pronto para que aquí los locatarios no tengan más ventas porque mira aquí estamos tristeando y todos los negocios están tristes y perdemos, tenemos familia para sostener y tienen que comer y en ese apoyo que le apuren. De hecho yo quisiera pues este, ¿cómo se llama? Ahorita pedir chamba aquí para apoyarlos pues, pero ahorita voy a hablar con los ingenieros a ver qué me dicen. Pues sí, se ha bajado, se ha bajado porque cuando no estaba esto venía mucha gente, se sentaban a comer y ahorita con el polvo y todo eso pues la gente no se animan y luego con la pandemia pues menos. Asimismo comentaron que derivado de las lluvias los olores del drenaje y de las coladeras tienden a ser insoportables. Pero observa, mire todos los locales vacíos, ahí están tristeando, ya se ponen a jugar con su teléfono y todo eso y pues sí nos afecta mucho eso. De hecho muchas ponen, abren las coladeras y espieren mucho olor a feo, pues al caño y pues mucha gente se ha caído y ayer que hubo el tianguis aquí, pues mucha gente se quejaba. De hecho yo estaba caminando por aquí y una señora se me cae encima porque se sentó en una coladera y la levanté. La renovación de la avenida Lázaro Cárdenas reporta un avance del 23% de su construcción y tiene una inversión de poco más de 18 millones de pesos que traerá grandes beneficios para los vecinos, transeúntes, comerciantes y locatarios. Esta obra conservará los cuatro carriles y las banquetas. También mantendrá sus medidas actuales. Alberto Castillo en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13.